hola espero que se encuentren súper bien mi nombre es anel y el día de hoy les voy a mostrar cómo aplicar una base para que tu piel se vea súper bonita como aplicar rubores y contornos de nariz para levantar pómulo y para afilar nuestra carita este recuerden que eso depende también del tipo de tipo de rostro que tengas afilada cuadrada o alada ok este y pues si más o menos comenzamos ok bebecitas vamos a comenzar entonces aquí les voy a estar mostrando algunos primer este es para hidratar este es para los poros y este otro también es para los poros algunos son más económicos y otros más esto un poquito más caros ya depende de ti cuál elijas cuál tengas o la necesidad de tu piel de cita a mí me gusta aplicar este para los poros para que quede mi piel más lisita pero también para hidratar porque ahorita el tiempo este hace que mi piel se ponga seca entonces utilizo este azul que estoy mostrando y es súper bueno ok ahora que ya esperamos un momento vamos a refrescar nuestra piel con algún fix yo estoy usando este de pixipetra que me gusta mucho y eso también me ayuda a preparar mi piel para que esté súper hidratada y no se nos acartone la base humedecemos nuestra beauty blender esta es la base que yo uso casi siempre pero esta es otra segunda opción que acabo de comprar en méxico me encanta y es súper súper baratita siempre me gusta colocar la base en mi mano para ir depositando poco a poco en mi cara y no saturar de producto y pues vamos a comenzar dando toquecitos y dependiendo de qué tanta cobertura quieras pues son las capas que vas a poner es importante dejar el área de las ojeras sin producto porque si pones base y luego corrector se satura y se te puede hacer este parches debido a que en esa área tenemos muchas arruguitas y pues tiende a pasar eso este es el corrector que me gusta pero esta es una segunda opción más económica que puedes usar y es súper súper bueno también me gusta el otro que les mostré usarlo más de diario y este como para un maquillaje más full pero como ahorita queremos que la piel quede súper bonita voy a utilizar este es importante que siempre que apliquen base o corrector lo apliquen a toquecitos y no arrastren el producto porque puede que les deje rayones está en la piel o sea que se vean como líneas o algo y se aplicas a toquecitos todo queda más difuminado perfectamente y queda una textura súper súper bonita ahora solamente voy a sellar con estos polvos traslúcidos las áreas donde puse el corrector porque no quiero saturar mi piel de polvo debido a que les digo que últimamente la he sentido muy seca y quiero que mi piel se vea súper iluminada súper blog o que miren este todo el vídeo estoy tratando de mostrarles qué es lo que estoy usando si quieren comprar algún producto solamente este pueden pausar el vídeo y tomar screenshot para tener la información y pues sí de igual manera si gustas puedes poner el polvo traslúcido en las áreas que normalmente te brillan ahora vamos a pasar a los contornos yo uso esta paleta que ya saben que me encanta demasiado y vamos a hacer este gestito para este encontrar dónde está nuestro huesito de nuestro pómulo y vamos a tratar de poner el producto un poquito más arriba del pómulo para que nuestra cara se vea un poquito más afilada de lo normal también esté en la quijada no sé cómo decirle de alguna forma más estética aunque se escuche mejor esto nos ayuda muchísimo ven la diferencia entre un lado y otro nuestra piel este sigue estando también iluminada como pueden ver esta brochita me gusta porque puedo aplicar el producto más localizadamente para perfilar mi nariz y me gusta arrastrar el producto hasta hasta la ceja para crear un huesito de la nariz como un poquito más angosto y de este puede se podría decir que el efecto de una nariz aún más delgadita o más respingada recuerden que yo estoy haciendo por esto poner mi tipo de rostro pero si tú tienes este otro tipo de rostro pues sólo tienes que ubicar el contorno donde quieras disimular cachetito o la frente etcétera etcétera y pues aquí me gusta hacer este paso con polo porque siento que da aún más el efecto de que mi nariz mi nariz está más perfilada eso es opcional y esperamos un poquito ahora vamos a pasar al rubor el rubor me gusta este usar este tipo de brochas y lo vamos a colocar un poquito arriba de nuestro contorno y al momento de difuminar lo vamos a tratar de que no se diferencie entre uno y otro que se vea todo muy parejito y he visto últimamente que dicen que con lo correcto es dejar dos deditos de nuestra nariz hacia nuestro pómulo para que no se vean nuestros cachetes caídos y pues ya voy a retirar el polvo siempre pongo todos los rubores uno rosado y un poquito más este durazno ya tú elige el que tú tengas el que a ti te guste y ahora pasamos a los iluminadores este iluminador o sea vean la magia que es parece polvo de hadas está bien bonito ilumina demasiado y con las luces les aseguro que se van a ver como estrellitas bien brillantes y este lo vamos a colocar bien arriba después del rubor y fíjense que yo lo llevo un poco hacia la cien para que mi ojo también se vea más iluminado y se dé el efecto de un ojito un poquito más foxy o más alargado vean qué bonito brilla y yo coloco en esta área también porque siento que se ve más respingada la nariz y ahora voy a sellar todo para que los polvos este se asienten y se vea mi piel más fresca y más radiante ok miren así es como se ve la piel ya terminada vean qué bonita qué brillante y se dieron cuenta solamente sellé las partes donde puse el corrector para no saturar de polvo en esta área y se vea la piel así además este fix te ayuda a hidratar y sella por eso es importante que al final de tu maquillaje utilices un fix si no usas polvos o aunque uses polvos pero ese te va a ayudar a retener tu maquillaje más intacto durante muchas más horas y ese es súper bueno me gusta mucho y pues miren y me gusta mucho dejar el párpado sin absolutamente nada de corrector ni base cuando vaya a hacer un maquillaje así este natural o de día a día solamente pongo pestañas o rímel y ya se ve súper bonito y no ocupas nada más y esto es súper ideal y fácil para las chicas que no saben delinear que no les gusta o que simplemente no quieren hacer eso y no necesitas nada más vean en la boca solamente traigo un hidratante y a mí me encanta cómo se ve este look vean además los iluminadores hacen que tu piel se vea aún más glowy y también miren los pómulos más altos todo 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 a mí me encanta déjenme hacerme algo de los ojos y ya al final solamente les dejo este un clip para que miren cómo se vería el look todo terminado pero pues miren amamos amamos me encanta no no se crea ya en serio miren me puse esta blusa para que se vea así como con el maquillaje como que haga click o haga match y vean solo me puse aquí sombra del mismo casi como un rosita casi parecido al rubor iluminador del que me puse aquí y aquí las pestañas me hice lo de lagrimal y listo me puse esta blusa para que es que no sé como para que se vea así como todo el look nice pues y los aretillos estos y ya no ocupas más a poco no te verías bonita es un look fácil bonito y rápido y aquí el protagonista es la piel que se ve súper hermosa bien bien